¿Qué fue lo que pasó en Sucundidos? El día 1 de marzo de 2008, en los primeros minutos de ese día, el ejército colombiano invadió Ecuador, lanzó bombas de fragmentación a un campamento temporal de entonces Las Farc, que se encontraba situado aproximadamente a dos kilómetros de la frontera en el interior ya del Ecuador. Fue un bombardeo premeditado, planeado, ejecutado, con toda la alevosía, la ventaja de actuar en la noche sin ningún aviso previo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese bombardeo? Bueno, las consecuencias fueron dramáticas. Primero fue la muerte, el asesinato, la ejecución extrajudicial de 25 personas, incluso algunas que no murieron por efecto del bombardeo, sino que murieron después cuando el ejército colombiano desembarcó en helicópteros artillados que llegaron barriendo el campamento y disparando incluso contra personas heridas por la espalda, como se demostró luego en investigaciones forenses de la causa de la muerte de algunas de esas 25 personas. Entre ellas fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos, una de las sobrevivientes, solo hubo tres sobrevivientes, es mi hija, de nombre Lucía Andrea Moret Álvarez. Lo dejo en este momento y por supuesto que me interesa. Mira, ha sido tan fuerte esta historia que muchas cosas me arrepiento en su momento de no haberlas tenido. Nosotros tenemos que documentar esto. Esta historia lleva 10 años y no sabemos cuándo va a terminar. No se ejecuta desde Colombia, se ejecuta desde la misma invasión al territorio ecuatoriano. Los aviones ingresaron, dieron la vuelta y hay las evidencias que de sur a norte hubo varios bombardeos, se lanzaron 10 bombas de fragmentación, bombas que están incluso proscritas en convenios internacionales de 500 libras, son métodos de muerte. Ni siquiera en condiciones de guerra se puede aceptar un bombardeo de esa naturaleza, gente indefensa, y en donde se encontraban civiles como los estudiantes mexicanos y como mi hija que milagrosamente sobrevivió, pero que resultó gravemente herida. ¿En qué circunstancias se encontraban Lucía y los otros estudiantes de la UNAM en ese acampamento? Lucía y los estudiantes habían ido a conocer un poco con la realidad del proceso que se estaba llevando en ese momento para una paz. En Colombia era un campeamiento más de carácter diplomático, estaba Raúl Reyes, que era dentro de las FARC, el encargado de las relaciones internacionales. Había habido una liberación muy reciente de algunas personas que tenía bajo su control las FARC y estaban buscando un acuerdo negociado para avanzar hacia la paz. Los estudiantes habían ido a un congreso en la ciudad de Quito, ahí recibieron una invitación de trasladarse a ese acampamento, sabiendo que estaba en territorio ecuatoriano, tomaron la decisión de ir, ellos estudiaban investigaciones latinoamericanas, estudios latinoamericanos, algunos de ellos, mi hija teatro, estudiaba teatro de creación colectiva, estaban investigando eso que la tesis de Lucía es precisamente sobre el teatro de creación colectiva en Colombia, se llama Colombia, una revolución para el teatro y un teatro para la revolución. Nosotros lo sufrimos diario, nosotros lo tenemos en la cabeza todos los días, pero para la gente esto ya pasó, para la gente esto ya se olvidó, esto ya es historia para el que de alguna manera lo conoció, pero muchos de los jóvenes de ahora donde presentamos el libro en la universidad tenían 10 años, tenían 8 años, o sea, ubica a un estudiante universitario, 20 años, por ejemplo, alrededor de 20 años, era un niño, y fue una historia con unas implicaciones regionales, en ese momento, pero digamos que sonó fuerte en esos días, pero después, ¿quién se acuerda de esa historia? ¿Cuál fue en ese momento la reacción del gobierno mexicano en relación a estas acciones de guerra del gobierno colombiano? Bueno, en el primer hecho hubo una condena internacional y una condena del sistema interamericano por este hecho, porque fue un acto de invasión, fue un acto de violación de la soberanía y del territorio ecuatoriano, fue una acción totalmente reprobable desde el punto de vista tanto humanitario como el derecho internacional. México condenó este hecho, pero después cuando supo que había estudiantes y los padres que reclamamos la justicia, el gobierno decidió más una relación de amistad con Colombia y con el gobierno colombiano que de defensa a los ciudadanos mexicanos como era su obligación hacerlo. Ni Juan, ni Verónica, ni Soren, ni Fernando, que murieron en ese ataque, han conseguido de México la cuestión de la justicia, a tal grado que los padres de estos jóvenes mexicanos interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace ya alrededor de seis años. ¿Cuál fue la situación posterior con los cuerpos de los chicos fallecidos y con los sobrevivientes? Bueno, en el caso de mi hija, estuvo 40 días en un hospital militar en Quito donde recibió una atención médica que le permitió, además de salvar la vida, recuperarse en parte de algo que nunca te vas a recuperar. Son lesiones físicas y psicológicas que tienen secuelas, ella tiene esquirlas de las bombas, en su cuerpo que no se le quitan porque es agredir mucho el organismo para quitar fragmentos de las bombas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ella primero fue interrogada por la Fiscalía Ecuatoriana, el fiscal general de la nación en aquel momento, el señor Washington Pesante, le dijo tú eres víctima, el Estado ecuatoriano no tiene nada en tu contra, te ha sido una pronta recuperación. Después las cosas cambiaron y se le estableció un proceso en Ecuador acusada de atentar contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Y eso solo es un delito que es cualquiera que atenta contra la Asamblea Nacional o algo así, muy lejos de lo que ella había estado como estudiante civil en el lugar. Después Colombia, como ella fue víctima sobreviviente y testigo de cargo de lo que ahí pasó, le estableció un proceso acusada de financiación del terrorismo, solicitó la intervención de Interpol, Lucía tuvo en su contra una circular roja de Interpol durante varios años que implicó la pérdida de su seguridad, de su tranquilidad y de su propia estabilidad en todos sentidos, ya que tenía que protegerse para no ser detenida arbitrariamente. Ese proceso, a pesar de que la entonces guerrilla y el gobierno ya llegaron a un acuerdo, a una negociación de paz, el proceso en contra de Lucía subsiste en el Juzgado 25 de Bogotá y en México dos organismos de derecha vinculados al Estado colombiano, favoreciendo al propio Estado colombiano, acusaron a Lucía y a otras 17 personas más de terrorismo y terrorismo internacional en un proceso que todavía no se cierra y aunque Lucía declaró en ese proceso, sigue abierta y por tanto sigue la amenaza. El testimonio de Lucía es muy fuerte, ¿no? Qué bueno. Sebastián Salgado. Sí. ¿Lo va a regalar uno? Sí. Qué mal, qué mal. ¿Cuáles son esas organizaciones que están demandando a ellos? Tienen unos nombres muy bonitos, Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el Consejo Estudial para la Justicia, Penal, Asociación Civil, ¿no? Pero es simplemente el ropaje de organizaciones de ultraderecha que se reunieron y fue público y claro, con el señor Álvaro Uribe, responsable inmediato y directo de esa masacre en Sucumbíos, junto con el señor Juan Manuel Santos, ahora ya expresidente de Colombia, que era entonces ministro de Defensa, ellos, el general Oscar Naranjo, Freddy Trujillo, fueron los responsables directos. Estos organismos se reunieron y al hacer esa acusación en contra de Lucía y otros ciudadanos mexicanos, lo que hicieron es establecer un proceso donde se acusa de delitos muy graves y esos delitos no permiten que fácilmente uno pueda desprenderse de ellos, ¿no? y ha requerido una investigación larga y voluminosa donde Lucía nunca ha sido citada a declarar pero sigue la amenaza, ¿no? Y es más bien una persecución política en su contra que violenta sus derechos humanos. ¿Esto pasó durante el gobierno de Felipe Calderón? Esto pasó en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron las reacciones después durante el gobierno de Peña Nieto? Bueno, primero el gobierno de Felipe Calderón tuvo manifestaciones públicas de decir que se iba a hacer la justicia, que los padres demandaban que no había mejor tragedia que perder a un hijo pero fueron solo declaraciones en los hechos no. Nosotros le entregamos un video que periodistas ecuatorianos sacaron el día 2 de marzo en la zona atacada en el campamento atacado donde están los cuerpos de las personas todavía ahí sin vida con los tiros en la espalda con todo lo que significó ese ataque militar y pues no no actuaron como lo establece la propia legislación mexicana el Código Penal en México en el artículo 4º establece que el Estado tiene la obligación de actuar por los delitos que cometan los mexicanos en el extranjero o que se cometan en contra de mexicanos en el extranjero y el gobierno no actuó además Lucía fue víctima de tortura o sea los militares que llegaron desembarcaron ahí después de los bombardeos y de que remataron con tiros desde helicópteros artillados la esposaron la interrogaron la amenazaron de muerte hubo incluso vegaciones sexuales cuando le cambiaban la ropa le condicionaron la atención médica la abandonaron en la selva con riesgo de que pudiera morir entonces bueno ahí hay muchos delitos por los cuales el Estado mexicano debió intervenir y esos delitos además no prescriben son delitos de lesa humanidad ¿eso todo contra el ejército colombiano? contra el ejército colombiano y la policía colombiana el ejército estuvo unas horas ahí se retiró y llegó la policía colombiana o sea estaba así preparados su ataque y posteriormente nosotros tenemos la deducción de que hubo un acto de complicidad con un sector del ejército ecuatoriano porque también miembros del ejército ecuatoriano primero a Lucía la rescataron le dieron una atención humanitaria extraordinaria estuvieron con ella una noche más en el campamento bombardeado porque no podía salir evacuarlas llegaron hasta cerca a las 6 de la tarde los militares los militares colombianos y los policías estuvieron alrededor de 12 horas en el campamento directamente después de que a las 8 de la mañana el presidente Uribe se comunicó con el presidente Correa y le informó de un supuesto ataque en caliente así le llamó una persecución y que tuvieron que actuar eso fue a las 8 de la mañana y el ejército o la policía colombiana se retiraron del campamento alrededor de las 3 4 de la tarde o sea todavía estuvieron ocupando el territorio ecuatoriano por más horas y Lucía estuvo conviviendo con ellos además de amenazarla de muerte le quitaron su reloj y en todo momento le decía que le iba a vivir muy mal que las iba a pagar todas en Bogotá que en Bogotá iba a ser encarcelada etcétera pero ella nunca regresó a Bogotá no por supuesto que no el ejército ecuatoriano llegó horas después y la policía colombiana se retiró del lugar Lucía le dijo denme algo para el dolor no aguanto y había junto con ella otra sobreviviente que esta chica era una chica colombiana las abandonaron horas después llegó el ejército ecuatoriano les dijo que no las podía poder evacuar las evacuaron hasta el día siguiente de ahí aparece la filmación donde llegan el ministro de defensa de Ecuador y llega también el ministro del interior entonces de Ecuador y van filmando todo lo que encuentran en el campamento de la evidencia de una masacre la evidencia de de solidaridad puede estarse expresada Alberto Híjar no sé si lo conoces escribe Carlos Facio ¿no? claro en uruguayo sí en uruguayo mexicano Carlos Facio pero es uruguayo naciendo poemas escritos por compañeros amigos de la familia como Marisol Manuel Ulate ¿de dónde le nació esta solidaridad y este interés de ser internacionalista vamos a decir bueno primero ella no es miembro de ningún grupo de guerrilla ni de ninguna acción de orden militar ni de ninguna naturaleza en México pues existe la libertad política con muchos lados de poder incluso disentir contra su propio gobierno Lucía siempre tuvo inquietudes sociales de solidaridad de investigación dudó si estudiaba estudios latinoamericanos o teatro las dos cosas que le apasionaban y entonces tenía un interés querido legítimo y en derecho legal también de poder estar ahí llegar a ese campamento no era un delito haber transitado legalmente Ecuador con la visa que en ese momento se requería llegó con la visa y su visa incluso decía una visa de investigadora así dice tenemos los documentos todavía de esa ella legalmente o sea en territorio colombiano nunca estuvo no estuvo entró a Quito su vuelo a Quito se movió por tierra entró a Quito ella documenta en este en este libro donde salen sus testimonios a 10 años de la masacre ella documenta todo lo que hicieron de salir después de ir al congreso continental bolivariano que fueron ya un evento sobre la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar alguien los invita a ir a ese campamento se trasladan de Quito a Lago Agrio que es la capital de Sucumbíos de ahí alguien las conduce en una camioneta luego por río y llegan a el el campamento que se ha atacado ellos llegaron el 29 de febrero año bisiesto de 2008 y unas horas después de haber llegado fue cuando se dio el bombardeo tenían unas cuantas horas en el campamento cuando sucedió este hecho en ese momento yo estaba viviendo en México y recuerdo mucho digamos todo el hermetismo que hubo en relación al regreso de Lucía hacia México ella pudo volver a tener una vida normal vamos a decir no no ha podido tener una vida normal para nada desde ese hecho son ya 10 años de haberle fracturado su juventud de haberla afectado en todos sentidos porque hay una persecución política por lo que ella conoció por lo que ella vivió por lo que ella es testigo y por lo que no se cayó en ningún momento de decir yo vi como soldados militares colombianos remataban a gente por la espalda como gente herida ese testimonio lo brinda de una manera muy cruda en este libro ¿no? ¿qué fue lo que pasó? cuando los padres de Lucía nos enteramos de lo que había sucedido y llegamos a Quito estamos con ella y sentimos que hay un ambiente de estas organizaciones supuestamente civiles que están acusándola de terrorismo piden 40 años de cárcel para ella entonces pensamos que no había condiciones para que regresara al país en ese momento el gobierno de Nicaragua le dio refugio humanitario estuvo unos meses ahí en Nicaragua y cuando pensamos que las condiciones eran adecuadas porque hablamos con el procurador general de la república entonces Medina Mora el señor Medina Mora nos aseguró bueno pues que ya había declarado que pidiera ampliar su declaración como ella lo hizo le contesta al propio gobierno muchas gracias tomamos nota por el momento no es necesario y entonces sin embargo consideramos por toda la solidaridad que había alrededor de ella más de 12 mil firmas entregadas directamente al procurador señalándole que Lucía pudiera regresar a su patria sin ningún problema legal pero cuando llega empieza a sonar una solicitud de extradición del gobierno de Ecuador y se empieza a hablar de la circular roja de Interpol entonces Lucía tiene que abandonar el país Lucía tiene que salir para conservar su seguridad pero no su tranquilidad pasó años de zozobra con la circular roja que no le permite ni trabajar ni hacer una vida tranquila fueron años de mucha angustia familiar siguen siendo años de angustia Lucía vive en el exilio prácticamente no ha podido regresar a su país rehacer su vida no tener una relación con cualquiera otro de pareja con toda tranquilidad o demás sin embargo ha podido terminó su licenciatura presentó la tesis en la UNAM la presentó el jurado estableció en base a la propia legislación de la universidad que la presencia del estudiante se pueda a través de distintos mecanismos y el mecanismo que ampliaron fue la presentación mediante videoconferencia de la tesis de Lucía con las preguntas del jurado y su tesis fue sobre teatro en Colombia ha rehecho su vida como ha podido a trechos estudiando continuando trabajando en el lugar donde se encuentra y lo que queremos que pueda decidir libremente poder regresar a su país sin ninguna restricción bueno la mamá de Lucía y yo que escribimos este este compañero Dabo Martínez que ahora es periodista y que fue acusado también dentro de los 18 señalados y perseguido político el perseguido porque él decían que era la cabeza ¿no? y el joven digamos que era uno de los fallecidos ahí era como la pareja de Lucía Juan González del Castillo fue pareja de Lucía en el momento ya no eran parejas sí habían sido amigos ni siquiera parejas de haber vivido había sido su novio y alguien al que quiso mucho a Lucía le pesa todo esto de sus compañeros los días de muertos es un recuerdo Eduardo Sosa otro amigo de ellos que escribe Armando Barreiro era diputado federal y nos echó una mano ¿cree usted que la presidencia de López Obrador va a dar las condiciones necesarias para que Lucía vuelva a vivir en México? nosotros tenemos confianza pensamos que si hay un cambio importante de rumbo puede haber claros y oscuros en este proceso pero sin duda se ha hablado de respeto a los derechos humanos de lo que ha sufrido Lucía es una obligación permanente sistemática de sus derechos humanos entonces confiamos y hemos hablado ya con alguien que estará en el equipo ejecutivo de López Obrador en las áreas encargadas de derechos humanos donde nos han dicho que esto tendrá que resolverse muy pronto tenemos la confianza recurrimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México sin embargo no encontramos una respuesta clara y contundente como debe ser reconocen que se han violado sus derechos humanos pero no solo los de Lucía los de todo el entorno familiar hemos sido perseguidos sus padres fuimos acusados de cubrirla de esconder sus computadoras así hasta en plural ¿no? y mi otra hija ha sido objeto de molestia reiteradamente no solo por parecerse físicamente a ella sino por llevar los mismos apellidos ¿no? sin ninguna justificación legal ni nada y también fue acusada por esas dos organizaciones de ultraderecha el de señor Ortega Sánchez y el señor Velasco Arzac fue acusada también de terrorismo y terrorismo internacional y ella está incluida en la demanda dentro de las 18 personas denunciadas como gente peligrosa la hermana de Lucía la hermana de Lucía mi hija mi hija Sonia Elisa Moret Álvarez y los dibujos o esto además de ser de amigos de Lucía la portada una una amiga es de León Chávez Teixeiro que se conoce más por la música que por sus dibujos pero aquí nos regaló unos dibujos a mí personalmente no se me hacen nada extraordinarios pero ahí está y este fue una que hicieron los amigos de Lucía después de la masacre y esta manta estuvo circulando mucho tiempo Tenemos que ser cautos porque ya una vez nos pasó que confiamos en que las condiciones eran las adecuadas y vino una circular roja y vino un pedido de extradición y tuvimos que ver y tuvo ella misma que tomaron una decisión muy difícil abandonar su país con lo que traía puesto prácticamente y no saber nosotros mismos de ella por muchísimo tiempo con una situación muy difícil esto también te implica una estabilidad emocional una tensión psicológica no puedes andar en el mundo con algo tan fuerte si no tienes apoyo muletas en cuáles sostenerte entonces tendremos que ser cautelosos pero si reclamar sus derechos que hemos sido lo que hemos reclamado incluso llegar hasta las instancias internacionales si el gobierno mexicano no fue capaz de defender a los con nacionales no fue capaz de respetar sus derechos y hacer que se respetaran pues recurrir a instancias internacionales ¿la circular roja ya fue levantada? la circular roja ya fue levantada pero curiosamente en las computadoras de Lyon Francia permanece lo que o sea debería ser algo en automático de que ya no existe Lucía ha sido objeto de molestia y ha sido detenida incluso dicen después de un tiempo horas ya no está vigente pueden seguir su camino no le podían procesar nosotros hablamos con Correa tres veces cuatro veces y todos se lavaron las manos o sea finalmente pues sí yo le dije al presidente Correa dicen pero pues a mí me acusan también de ser de las FARC y digo pero usted es jefe de un estado usted puede defenderse de clara cita una conferencia le preocupaba eso sí él nos dijo eso entonces para mí después la conclusión es que un poco no apoyar a Lucía no reconocer era un poco de lindar la Lucía finalmente era una ciudadana de a pie acostada de ser parte de las FARC y todo entonces no no involucrarse en su defensa y en el respeto a sus derechos haberlo hecho quizá le hubiera significado comprometerse más a mí me lo me quedó claro cuando él dijo pues es que a mí también me acusan de ser parte de haberlas apoyado de colaborar y fue cuando le dije bueno usted puede citar una conferencia de prensa y van los medios yo la cito y puede no ir nadie ¿no? porque le agradezco mucho oye muchas gracias 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 por ver el video.